¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está cerrando este día miércoles con una lluvia increíble en Buenos Aires, tornados embragados, un viento espantoso, las rutas que están muy complicadas y normalmente nosotros a veces no tenemos en cuenta que el automóvil está apoyado sobre las cuatro cubiertas, es la única parte del auto que toca el piso. Y en un día de lluvia usted lo que necesita es que estos canales que yo le estoy marcando acá con el dedo, por donde circula el agua cuando usted está andando con el auto, darle tiempo al neumático para que corte la película de agua con estos filos que tiene acá, corta la película de agua y el neumático llega a agarrarse a los poros del pavimento. Si no lo logra, el auto puede ser que haga aquaplanning, es decir, se sube al charco de agua y termina patinando para un lado o para el otro. Entonces, hay que darle tiempo para que desagote por el costado con estos cortes que usted le ve aquí al neumático, hay que darle tiempo a que desagote el agua que está debajo del neumático. Si usted anda rápido en la ruta es absolutamente peligroso porque no le está dando tiempo a eso, nada más que por eso. Mantener la presión correcta del neumático significa que estos canales tengan la apertura que tienen que tener. Si tienen más presión, tienen una apertura distinta, se estiran, y si tienen menos presión, se cierran. Entonces, mantener la presión correcta del neumático y darle baja velocidad. No es una cuestión de machos andar rápido, más bien de sonso, ¿no? Andar rápido en la lluvia es absolutamente peligroso. Y como favor especial, casi particular, le pido que no use las balizas en los días de lluvia, ni la luz de neblina, esa que se pone, que vienen los autos para atrás, eso es otra cosa. Pero esas luces, la baliza significa que el auto está totalmente detenido, no que usted va circulando despacio. Y la otra es una luz de neblina y molesta muchísimo en un día de lluvia o cuando usted se la olvida prendida. Nos vemos mañana, si Dios quiere.